En este vídeo les traigo la historia de Teresa Fidalgo Comencemos Todo comenzó en la carretera de Sintra en Portugal El año de 1983, cuando muere Teresa en un accidente de auto Después de su muerte varias personas que pasan por esa carretera Han asegurado ver una dama vestida de blanco a un lado del camino Pero el caso que la dio a conocer fue 5 años más tarde en una noche de 1988 Cuando 3 chicos que se dirigían a una fiesta pasaban por esa carretera Uno de ellos llevaba consigo una cámara de vídeo y grababa todo el camino Todo parecía normal Pero en un punto del camino notó a una chica que estaba parada en la orilla Les dijo a sus amigos y regresaron a ver si necesitaba algo La subieron al carro la dejarían un poco más adelante A un lugar más seguro El chico seguía grabando le pregunto su nombre Ella dijo Hola me llamo Teresa Teresa Fidalgo Y no dijo nada más Pasado un buen rato Teresa rompió el silencio exclamando allí Ahí fue donde chocamos Y morí Los chicos al ver la cara destrozada de la chica entraron en pánico Perdiendo el control del automóvil Y chocando en el mismo lugar donde Teresa dijo haber muerto Dos de los chicos murieron El tercero sobrevivió por estar en el asiento de atrás Lo más curioso es que a la cámara no le pasó nada y siguió grabando Los policías al revisar la cinta confirmaron el suceso Y confiscaron la cámara Buscando en los archivos encontraron que en el mismo lugar donde Los chicos murieron se había reportado otro accidente años más atrás En aquella cámara vive un trágico y escalofriante acontecimiento ¿Qué opinan verdad o mentira? En internet pueden encontrar mucha y diferente información del caso Hoy en día se dice Que si pasas por ese lugar ya muy tarde la podrás encontrar caminando al lado del camino Si les gustó el video dejen en los comentarios que otra historia les gustaría escuchar Esto fue todo por hoy les deseo una fría noche verwenda Doug ... ... ... ...